¿Qué oportunidad tiene este sistema en el mercado, digamos, en relación al boteo, que es como su vendedor, digamos, alternativa? Primero, el costo de la energía. El costo unitario es muy bajo, requiere muy poca energía, 2 o 3 metros de columna de agua, como les decía anteriormente, y por lo mismo, el costo a la red eléctrica es bastante más económico, ya sea porque puede usarse con energía 220 volt, en la que se ocupa acá en Chile, no sea allá en Colombia, la red domiciliaria, digamos, rural, domiciliaria, o la red trifásica, que es de 80 volt. No se requiere, si las superficies son relativamente pequeñas, o sea, estamos hablando de menos de 50 hectáreas, no requerimos una energía trifásica, de mayor. Los costos de los equipos y de manejo del sistema, estamos hablando de 3.000 a 4.500 dólares en goteo, y en este sistema, con precios de Chile, a entre 3.500 y 2.500 dólares. Y en cuanto a la complejidad técnica de la operación para el agricultor, es mucho más sencilla. Programación no es necesario, el sistema se autoregula, ya les voy a explicar cómo. Los lavados se requieren, es muy resistente a la obturación, pero bueno, se requiere un cierto mantenimiento, se puede ferterrigar, puede ser una ferterrigación continua, los tiempos de río, los tiempos de río no son necesarios, un mantenimiento de filtro mínimo, pero hay que hacerlo. El circuito eléctrico y válvulas selenoides no se requieren. Quiero ver el concepto de autorregulación, y quiero que, este es un punto bien importante, aquí tenemos un perfil de suelo, tenemos una cinta tapada, una profundidad no mayor a 5 o 8 centímetros, entonces el agua que está en la cinta ejerce una tensión, una presión de salida, ¿no es cierto? En la medida que esto se va humedeciendo, la humedad del suelo va poniendo una tensión opuesta. Entonces, si a esto le agregamos la planta, un arbolito, una planta agrícola, esa planta va a sacar agua, entonces se produce una triple relación, presión de salida, tensión para entrar y una absorción de la planta a salida. Entonces, el sistema juega con este esquema y permite que el riego se vaya autorregulando según lo que la planta saca y lo que la humedad del suelo permite que se saque la planta, o sea, que permite que entre. Esto yo lo comprobé, aquí tenemos un gasto diurno según la hora del día, aquí se acerca a mediodía, y entonces tanto en la mañana como en la tarde el consumo de litros parió, o sea, que el sistema funciona así. Esto lo hicimos durante 40 días, 38 días, perdón, ya, y definimos caudal nocturno, caudal diurno, el riego continuo, y fíjense la curva amarilla es el diurno y el magenta es el nocturno. Pero fíjense que hay una total diferencia. Cuando se acercaron los puntos, o porque llovió, o porque estaba nublado, bueno, en un caso que se desconectó la manga donde se alimentaba el sistema, bueno, pero eso fue de la axía. Esta es la forma de mojar el emisor en forma de mirar, aquí es la cinta de la cocina al medio, en un cultivo de tabaco. Y ahí se muestra en la lámina de mojamiento. Esto es lechuga, hay una sola cinta que va por acá al medio, este productor, y moja a estas cuatro hileras. Aquí está en Quínoa, esto es en Lima, en un curso de Quínoa, ahí va la cinta, tapada, y ese es el mojamiento. Esto es en San Juan, Argentina, se está probando la cinta para instalar, y se dejó superficialmente, y se ve el ancho de mojamiento. La profundidad, el agricultor, esto lo hizo durante 48 horas, si no me equivoco, y fue mayor a 50 centímetros de mojamiento. Aquí tenemos en relación a la pendiente y en relación a la textura del suelo, esto es en un avellano europeo, en el sur de Chile, fíjense la pendiente que existe, bastante pronunciada, pero sin embargo el mojamiento fue bastante parejo. Y la textura muy hermosa. Y con esas dos limitantes no hubo variaciones en cuanto a la uniformidad de mojamiento. Bueno, otra cosa que yo le planteo a los, aquí hay un productor de flores, cerca de Santiago, de Chile, y tiene una, dos, tres, cuatro, no sé si cinco cintas por canal, digamos, bancal, y bueno, con la cinta que yo le estoy ofreciendo, pues con una cinta cubrir uno a cinco. Entonces, hay un ahorro de material y si bien la cinta es más cara que estas cintas plásticas, estas duran un año, la cinta estudante puede, si se cuida, puede durar diez años, más. Bueno, esta es una prueba de campo, tan simple como se ve. Se puso un tambor, una bajada y se tiró una cinta de unos 80 metros y se esperó a que empezara a humedecer. Desgraciadamente no llovió el día anterior, pero si ustedes se fijan, se ve una línea de humedad que fue lo que se evaluó para instalar. Esto se hizo para una plantación de cebolla. Se lo hicieron seis de la de cebolla por una cinta. Bueno, ¿qué características tiene el emisor? Primero, el mojamiento es laminar y contigo. Bueno, eso ya lo vimos. Requiere una baja presión. Se puede usar en forma lineal superficialmente o tapada. Es mejor tapada para protegerla al sol. Para que la autorregulación funcione mejor. Autorregula el riesgo al interactuar con la humedad del suelo, la capacidad de campo y la demanda y requerimiento de la planta, que es de menor costo de instalación y la durabilidad que otros sistemas como presión de la planta. Y esto es muy importante, más fácil de adopción técnica por parte del agricultor. No requiere de una especialización técnica ni de servicios adicionales a la instalación. Cosa muy importante en el sector rural. El mismo agricultor puede manipular, puede modificar. Son cosas muy básicas las que hay que hacer para instalar. Y lo otro que se puede instalar caudalímetros y se puede obtener con valores reales de absorción de las plantas. Dada esta característica de autorregulación, se puede aproximar muy cercanamente el consumo real de la planta. Bueno, un esquema base de funcionamiento. Tenemos la fuente de agua, donde viene el agua. Una distancia, una altura de 2 o 3 metros. Una válvula de corte y regulatoria. Es la que está marcada acá y acá está detallada. Que es simplemente una cañería con una válvula de guillotina o de compuerta. Y al otro lado, una manguera transparente que hace de manómetro. Entonces, yo cierro, abro según el caudal o la altura de carga que quiero darle al puente. Ahí está el detalle. A la arriba de este manómetro, de esta máquina transparente, una válvula de aire para sacar el aire, que es un enemigo del sistema. Dado que la velocidad de movimiento es muy baja, hay que siempre estar sacando el aire. Otro esquema, pues lo mismo, un estanque, una altura, un regulador de presión, una cañería o eriza y la silla. Mantenimiento del sistema, sí. Filtros, de malla, de anilla, de anilla. Todo depende de la calidad del agua. Y tratamientos de control en la jarga. Hay que eliminar la fuente, por ejemplo, mediante sulfato de cobre, teniendo cuidado, no usando dosis muy altas porque el cobre es un poco tóxico, y lavar el sistema mediante cloro. También la cinta permite la limpieza por arrastre. Se hace cuando, pero en casos que están con muchos segmentos. Normalmente cuando no se ha lavado, no se ha limpiado. Bueno, la limpieza se hace con el descone, y el lavado de arrastre por la sobre, se aplica una sobrepresión, por eso que se pide tres metros de altura, va a tener la altura de trabajo, por lo tanto, es de un metro, un ocho y medio. Entonces eso provoca la racha físico de sedimento, la sobrepresión de agua, se aprieta la cinta y se avanza, se avanza en el sentido que corre el agua. Bueno, la uniformidad de mojamiento, lo que pasa con los boteros es que se obturan y empiezan a haber lagunas de mojamiento. La cinta no, porque si bien puede ser irregular los límites, hay una banda de mojamiento continua, que permite la disponibilidad de agua para la planta mucho mejor. Los filtros, una propuesta aquí es un filtro hechizo, o fabricado por el mismo agricultor, que es muy simple, es un estanque con arena de guaso y dos válvulas para hacer el retrolavado, con el que el retrolavado, digamos, salga hacia afuera y por eso se logra la limpieza. Estamos hablando de materiales muy sencillos, de costos muy bajos. Bueno, aquí es una foto de mostrarles, porque aquí me refiero cuando hay que filtrar, hay que limpiar la cinta resistente, pero a ese nivel de residuos va a irse tapando, va a irse bloqueando, entonces va a ir emitiendo cada vez menos. Entonces hay que tener ciertos cuidados. Es un caso de que tuvimos que sacarla, apretarla desde el inicio hasta el fondo, sacarle todos los residuos. Otros problemas son que se pueden encontrar, por ejemplo, estos modificios que son ocasionados por un insecto, hay que aplicar una escepticía al momento de tapar la cinta. Esto fue un accidente, la verdad que fue una colonia de abejorros que se metió dentro de la cañería, bueno, es una anécdota más que tal. Y lo otro que es una mordida de conejo, pero si bien el daño es fuerte es grande, se ocurre poco frecuente. Es más bien los insectos, los aplicadores, los que hay que tener cuidado. En este caso fueron grillos negros, aparentemente fueron grillos negros en Chile. Los fittings, los mismos que se ocupan para otros sistemas, ya sea de goteo o cinta plástica, ahí están. Los beneficios, bueno, la humedad, manejar la humedad en forma constante, se puede humedecer y favorecer trasplantes. Al regar en forma específica, se puede disminuir el control de maleza, se puede efectivar en forma constante. Eso es muy importante. No necesito inyectar una dosis fertilizante en forma instantánea, la puedo ir entregando maulatinamente, cosa que es bastante buena para la planta y para el desarrollo. Y los costos de instalación, estamos hablando de un 30 o 50% menos que goteo y el funcionamiento, yo diría un 80% de menor costo, dado la baja presión que requiere. Bueno, esto es el caso de Chile, las fuentes de financiamiento, del proyecto, hay una ley de riego, hay instituciones que apoyan esto. La iba a sacar, pero se me pasó, bueno, se las menciono. Aquí tenemos la ley frambuesa, riego, hay una tacita, antes de taparla, espárrago, espárrago, tenemos ahí la cinta, después esta la sacamos cuando ya, un par de meses después, la segunda, un invernadero, un simple estanque, que se llena, y abajo saca, aquí está mojando, ahí se puede ver. Idealmente, yo recomiendo que después la tapen, pero bueno, efectos visuales, mejor mostrarla así. Este es el tomate industrial, donde está la línea roja, estaba la cinta, este produjo 130 toneladas por hectárea, lo que es la cantidad de agua, que significa eso, y estas cintas que están aquí, aquí, mantuvieron el cultivo durante todo el periodo imaginativo, y productivo, y con el rendimiento que les hable. Bueno, aquí tenemos, en cuanto a esto, no hay ideoponía, no son unas mangas que las rellenan con sustrato, es un pequeño estanque, y con eso estamos regando esta lechuga. Y funcionó perfectamente. Esto se usa en Chile, en suelo muy malo, digamos, en muy baja calidad, digamos, entonces se usa en un day-wake clima, se ponen estas rellenas, con este, creo que es fibra de coco, eso capaz que los traigan de conozco. Bueno, y lo último, en arroz, a mí fue una sorpresa, el Insta en Concordia, la probó la cinta en arroz, y yo siempre asocio el arroz a las tacitas, digamos, de agua, y bueno, estamos evaluando esto, queremos hacer un proyecto, Chile y la buena superficie de arroz, que podría usar, sobre todo, usar la cinta, y sobre todo, en cuanto a la eficiencia del uso del agua, que fue un 50% menor. bueno, mis datos, ahí está la página web, celular, whatsapp, y skype. Bueno, me solicitaron, que presentara, creo que ya lo hizo el presentador anterior, las empresas chilenas, que están participando en esta rueda de negocio, perdón, que van a participar en esta rueda de negocio, y aquí se los menciono. Finalmente, agradecerles que me hayan escuchado, y aquí estamos probando, en el norte de Chile, en el desierto, fíjense los cerros, la cinta en Alcachopo. Eso sería, sería, no sé si hay preguntas. Alberto, muchas gracias, muchas gracias también, pues, porque fuiste demasiado puntual, en la conferencia. Sí, tenemos, varias preguntas, de hecho, pues, la primera nos la hace Miguel Romero, él nos dice, ¿qué sistema se puede diseñar para riego en ladera, donde la fuente de agua, se encuentra en la parte de abajo? Bueno, claro, en ladera, lo ideal es, mantener una cierta, curva de nivel en la plantación, o sea, se le puede dar alguna pendiente, pero, pero mantener, porque la cinta, es muy sensible a los cambios de presión, si no, le doy mucha topografía, mucho desnivel, a la instalación de la cinta, va a acumular energía en la parte más baja. Ahora, si el agua la tienes abajo, abajo, no hay más que subirla, hay que subirla de alguna forma. Ahora, ahora, el tema es que la cantidad de energía y el equipo que tú necesites para subir agua en este sistema, es básicamente llegar al punto de entrega, más que sin tener que presurizar el sistema. Entonces, es muchísimo más baja la energía que se requiere. Tendría que darme los datos, de qué altura, hacer un cálculo más o menos de cuánto HP o kilowatt, para llevar el agua a esa altura. Tiene que llevarla, y la plantación tendría que ser en curva de nivel con cierta pendiente, menos no va allá de un 1 o medio por ciento. Tendría que examinar la topografía. y la persona que también hizo la pregunta ahorita al ver con sus contactos, digamos, en caso de que no se pueda responder al 100 por ciento, porque me falta algunos datos. Alberto pues tiene su correo electrónico. Ustedes pueden comunicarse con él. y hay una persona, Agus Blanco nos dice que nos deja ahí su correo, y nos dice que si por favor podrían enviarle datos de los equipos para riego y perciorriego en cinta exudante. también pues Alberto va a pasar como el contacto de esta persona para que tú lo tengas y hagan la gestión. Fabio Pardo nos pregunta que... Perdón, en relación al sistema de perciorriego es súper sencillo, es muy simple, es simplemente poner un estanque con un dosificador en el estanque distribuidor o en la parte donde se alimenta la nodriza en una altura mayor para que vaya entrando con gravedad. Es tan simple como eso. No se requiere venturi, no se requiere sobrepresiones. Listo, gracias. Entonces, aquí en la pregunta que iba Fabio nos pregunta que ¿cuánto es la descarga en litros por hora? ¿En cuánto se estima el ahorro en consumo del agua comparado con goteo tradicional? Ahí hay dos preguntas. Sí, a ver. El caudal, y es una cosa que difícilmente la entienden en un principio, pero el caudal es variable del sistema. Porque como yo les mostré ese esquema, el caudal se va entregando en relación a la humedad del suelo y lo que la planta está extrañando. Supongamos que la planta adulta, grande, desarrollada, en un día de máximo calor, está sacando mucha agua, el sistema va a entregar más agua. Pero si es al revés, es una planta pequeña, hay una humedad suficiente en el suelo, la entrega va a ser muy baja. Todo esto en un nivel de presión de un metro, un metro y medio. Entonces, eso, el riego por goteo está estandarizado, tantos litros por hora, tantos... Ahora, en cuanto a economizar agua, ojo, hay que... No hay que economizar producción. Si la planta para su máximo potencial necesita 100, por decir algo, yo si le doy 90, claro, estoy economizando 10. Pero ¿cuánto estoy economizando en producción? ¿Cuánto menos se está produciendo la planta? Entonces, lo que busca este sistema es mantener una humedad constante. Y eso lo logra mediante una entrega automática, regulada, que la va a hacer el propio sistema. Yo, cuando le mostré esos gráficos, medí eso. Eso lo fui mediendo día a día, hora a hora. Y efectivamente es así, funciona así. Alberto, muchas gracias. Renieri tiene varias preguntas. La primera de ellas es, en la foto de hortalizas de quinoa, se mira que al principio es más ancha la franja de humedad que al ir avanzando. ¿Cuál es la máxima longitud de surco? Sí, buena pregunta. Lo que pasa es que en la cinta inicialmente, con el tiempo se va logrando la uniformidad de mojamiento. ¿Por qué? Porque al principio, como es a baja presión, va mojando más al principio y menos al fondo. Pero en la medida que va pasando, o sea, la humedad misma que va acumulando en la parte inicial, va siendo de barrera para que empuje el agua hacia abajo. Ahora, ¿cuál es el largo máximo? Mira, depende mucho. Yo he tenido cintas de 300 metros, de 157 metros exactamente. Ahora, la cortamos a la mitad porque se demoraba mucho tiempo en llegar al fondo. Como es un río continuo, eso no te afecta mayormente. Tengo proyectos de invernadero de 10 metros, de 15 metros, hasta, te diría, 200 metros, 250 metros. Depende mucho también de la topografía. Si la pendiente es pareja y constante en un sentido, eso ayuda mucho, muchísimo. El agua sale al principio por la presión que uno le da al estanque o al sistema, que son 3 metros, o 2 metros, o 3 metros. Pero después el agua avanza por la pendiente. Por eso que yo no puedo poner este sistema contra pendiente. En goteo no, a mí me da lo mismo. Si un trabajador de pendiente da lo mismo porque la energía que está, teniendo la salida del agua es muy superior a la energía que aplicaste en la topografía. Eso. Bueno, una tercera pregunta que nos hace ella es, ¿por qué usan regulador de presión si es para bajas presiones? Bueno, justamente es para eso. O sea, yo le pongo 3 metros de altura de carga. pero yo no necesito los 3 metros. Esos 3 metros los pongo ¿para qué? Para lavar la cifra. Entonces, ¿cómo regulo con la válvula? Entonces, yo trabajo normalmente entre 50 centímetros y un metro y medio, o dos metros, esa es mi presión de trabajo normal. Ahora, todo esto pensando en que el agua en la cifra va de lo más alto a lo más bajo. O sea, que hay una pendiente. Por eso que el diseño es importante. Entonces, yo con el regulador, ¿qué es lo que hago? Cuando tengo que lavar la cifra, hago toda la presión y le transmito toda la presión del estanche que está a 3 metros o del sistema a la cifra y con eso la voy descolando y la voy lavando. Esa es la razón. Pero, para funcionar necesito sobre medio metro y que la pendiente acompañe el recorrido del agua en la cifra. Alberto, ¿podrías regresar a la presentación donde están los datos de contacto que muchas personas nos están pidiendo el favor? Eso es bueno. Sí. Ahí está. Listo. Para todos los que están preguntando, entonces, aquí está el sitio web del celular y el contacto de Skype de Alberto para que resuelvan de una manera más directa las dudas. Bueno, por acá Mónica nos pregunta, entendemos que el cultivo de arroz debe sembrarse casi en lagunas. ¿Cómo sería la aplicación del agua con este sistema? Bueno, mira, esto está en desarrollo, pero bueno, yo cuando me dijeron en Argentina quería probar el arroyo y dije, esto está loco. Acá en Chile todo se hace espacita, en laguna. Pero bueno, lo probaron y pusieron y les funcionó perfecto. Cuando me dijeron que iban a probar el goteo también, yo dije, allá, bueno, si probar el goteo tienes que probar con mi cita también. Entonces, claro, lo único que estamos como viendo y por eso estamos preparando un proyecto, estamos buscando un proyecto de financiamiento es verla, porque allá en Argentina probaron una cita cada un metro veinte. Entonces, si yo saco el costo por hectárea, es mucho, es altísimo. Entonces, un productor de arroyo no lo va a asumir. Entonces, yo les propuse, bueno, ¿por qué no probamos con la cita? Como es muy sencilla y enfrenta la presión, distanciar la cita y hacerla cada cuatro metros, cada cinco metros. Con una ISO, una... Mira, lo que queremos hacer es que en vez de que haya un pretil, lo que hay en arroz, pretiles, acá le llamamos a esa altura, a ese montecito que se hace para que el agua no se escurra, poner una cita y jugar con la presión a ver cómo funciona. En Argentina les dio nueve mil kilos por hectárea en ensayo, ¿de acuerdo? Y diez mil metros cúbicos por hectárea. En Chile el rendimiento son sesenta, sesenta, setenta, seis mil a siete mil kilos y veinte mil metros cúbicos. Entonces, el ahorro del agua y el aumento de producción fue importante. Pero como estaba en la foto, la idea justamente es poner, ahí está la cinta, poner la cinta y en en curva de nivel con una ley pendiente. Yo le entiendo a alguien que hizo la pregunta que le parece lo más raro que hay, porque yo también lo encuentro súper raro también. En Chile, uno cuando va a esta etapa del cultivo está con unos diez, veinte centímetros de agua. Bueno, lo lograron, lo hicieron, entonces la idea es que leemos transferir eso a Chile. Si leemos transferir a otros países, tanto mejor. Eso. Muy bien, Alberto, el Kim Jaramillo nos pregunta que cuál es el costo promedio del metro de cinta y a la segunda pregunta, pues nos dice que en Colombia donde se encuentran, aprovecho ahí a invitarlos a conectar con la empresa de Alberto en la rueda de negocios que vamos a tener la próxima semana, digamos, también todos los que están interesados desde la parte comercial, del 7 al 11 de septiembre vamos a estar teniendo la rueda de negocios, ahí pueden agendar citas con la empresa donde trabaja Alberto, entonces te doy paso como a que dé respuesta a esa primera pregunta y también en Colombia donde se pueden encontrar. Ya, mira, el costo FOB son 30 centavos de dólar en metro, es el costo FOB. Ahora, si tú sumas todos los costos de este sistema en relación, por ejemplo, a boteo en cuanto a inversión, es un 30 o 50% más barato. Más aún si es que tienes que la energía eléctrica no tienes que traerla, si es considerar, suponiendo que tienes la energía eléctrica en tu predio, en tu campo y suponiendo eso, es el costo de 30 a 50%. Ahora, lo segundo, ¿dónde comprar? Yo hasta el momento en Colombia estoy en conversaciones con la gente que quería hacer una tesis y para probarla, para llevarla, ya, pero no tengo un contacto comercial. Espero en esta ronda necesito, digamos, empezar a a conversar con alguna empresa para, porque esto no es llegar y mandarla, sino que hay que probarla, hay que validarla técnicamente, ergonómicamente, etcétera. sería ideal, bueno, por último, llevar unos metros para que la gente la pueda probar y se pueda hacer las preguntas en base a la experiencia. Bueno, pero eso está por darse. Listo, claro que sí, Alberto, no, muchísimas gracias, pues aquí no veo más más preguntas, entonces podemos ir finalizando este espacio, de nuevo agradecerles por la conexión, por participar, por ser siempre tan activos con Expo Agrofuturo, recuerden que la próxima semana, como les decía, del 7 al 11 de septiembre vamos a tener la rueda de negocios de Expo Agrofuturo y de Conexia, Expo Agrofuturo hace parte de Conexia, que es esta gran plataforma donde estamos uniendo todas las ferias del sector agroindustrial como Agroexpo, como Alimentec, para que ustedes conecten con toda la cadena de valor, para que hagan negocios con empresas no solamente colombianas, sino empresas por ejemplo como la de Alberto, empresas de Argentina, de Brasil, de Reino Unido, de las distintas delegaciones que pudieron ver en la tienda virtual de Expo Agrofuturo, entonces los invitamos a que ingresen, vamos a dejar de nuevo el link, también a que ingresen al contenido que tenemos en el sitio web de Expo Agrofuturo, www.expoagrofuturo.com, ahí a partir de la próxima semana van a poder descargar la certificación, si usted participó en el foro y en el congreso de Expo Agrofuturo, va a poder tener su certificación académica por parte de UPB, ahí pueden ingresar, descargarla, pueden volver a ver las conferencias que se perdieron y los agrotox que también tuvimos durante esos tres días del evento, fueron más de aproximadamente unas 80 conferencias que vamos a estar, aún no se han terminado de publicar en el sitio web, sí en el canal de YouTube, pero no en el sitio web, entonces las vamos a estar publicando ahí y como les mencionaba, pues les vamos a dejar también el link de Conexia para la rueda de negocios, en estos momentos le doy paso a Alberto si quieres dar algún mensaje final. Bueno, agradecerles la oportunidad de poder exponer este sistema, es algo nuevo, a veces choca un poco con lo tradicional, con lo que se hace en otros sistemas, especialmente en goteo, pero bueno, está la experiencia, mi interés principal es primero más que vender un sistema, es la adopción, o sea, me interesa vender un sistema, pero para ello requiero la adopción y comprensión tecnológica del que lo compra, digamos, el que está interesado, entonces, inicialmente eso es lo que se busca, y bueno, nada, muchas gracias y nada, ojalá que nos podamos ver en Colombia algún día. Así es, Alberto, entonces de nuevo gracias por este espacio, nos vemos dentro de ocho días, la próxima semana en la rueda de negocios, a ustedes también esperamos que se conecten y recuerden que nosotros seguimos también, no semanalmente, pero sí vamos a estar constantemente conectados con más agrotox, porque el objetivo principal de Expo Agrofuturo es llevar conocimiento al sector, entonces, creo que durante estos eventos digitales estamos cumpliendo ese propósito y obviamente no sería posible sin las empresas aliadas y sin los asistentes que siempre se conectan a estas charlas, entonces, ahí les dejé en el chat el link de inscripción a la rueda de negocios y el link de Expo Agrofuturo para que ingresen, vean los contenidos que tenemos y también los invitamos a que nos sigan en las redes sociales como arroba Expo Agrofuturo, ahí vamos a estar siempre contando novedades, información, vamos a estar publicando cuándo van a estar habilitados los certificados de las actividades académicas del Foro y Congreso, entonces, también los invitamos a que nos sigan. Muchísimas gracias de nuevo por este espacio, tengan un feliz resto de día. Listo, gracias. Gracias.